Bienvenidos a este primer curso de Teoría y Crítica del Arte perteneciente al programa de la Maestría en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia. Todos sabemos, los grupos humanos van dejando unas huellas, unas marcas, unos utensilios con los cuales van tejiendo lo que sería básicamente aquello que los aglutina como grupo. Pero marcas que también nos posibilitan a nosotros intentar reconocer allí los espacios en los cuales ellos van configurando sus puntos de reconocimiento y sobre todo de supervivencia. Las llamadas producciones artísticas son, indudablemente, de esas construcciones que nos permiten no solo reconocer las maneras como las diferentes culturas materializan sus espacios afectivos y expresivos, sino también comprender el alcance de sus maneras de armar comunidades y de las transformaciones que dichos espacios experimentan a lo largo de sus procesos históricos. Por eso, en este curso nos vamos a ocupar de mostrar esas relaciones que las producciones artísticas tejen con los procesos sociales de los grupos humanos para construir una de las maneras más eficaces de configurar, cultivar y recrear sus memorias culturales. Y lo haremos prestando especial atención a las maneras como esas producciones artísticas se convierten en uno de los testimonios más valiosos para comprender los procesos históricos que constituyen y que construyen las diferentes culturas. Si las investigaciones que conocemos como historias del arte tienen aquí el campo de su interés, buscaremos explicitar, en este curso que hoy comenzamos, cuáles son los alcances, las derivas y, sobre todo, los focos de interés que se plantean cuando se quieren examinar estas relaciones entre prácticas culturales, prácticas artísticas y configuraciones de sociedad. Nuevamente, sean bienvenidos.